Y esa fue la primera vez que monté en un helicóptero de rescate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, madre! ¿Qué te ha pasado? Me he roto la pierna. No me digas. Estaba intentando algo nuevo. ¿Danza interpretativa? ¿En serio? Sabía que no debía contároslo. Aunque, ¿qué más da? No pienso volver a hacerlo nunca. ¿Por qué no? Es que no he dicho lo del enredo en el arpa. Pensaba que era una metáfora. Por lo menos tienes a tus amigos. Y tu comida... Nunca lo había visto así. Tenemos que hacer algo para levantarle el ánimo. ¡Una fiesta! ¡Una fiesta de las callolas! ¡Sí, tía! ¡Porque él lleva una de verdad! ¿Por qué? ¿Lo habéis pillado? Oh, vale. Lo invitaré a casa este fin de... Le daremos una sorpresa.